El Kid Genius on the Beats Wacha ni mwoku, wacha ni mwoku Wow Ni haji mazee Long time bana Umei bukotea haji mazee Unadu nini? Niko hafanya tu staff zangu hapa Lafpia kutaftama idea pia suna get Sunajua tunatakanga nikuwe the next big thing mazee Kwa industry Na muta niti Sasa wacha ni kuambiye sasa Wajua ni waseo ngapi wamejaribui staff na wote Hakuna mseabe faulu Ni waseo achache sana Ujaribui staff na inafaulu Wana succeed Sikila mse uchesi Hiki tu wana anani Wana get Yio exposure yio Amara ya raka raka hivotu So By this ikila mse Kwa hivotu Kwa hivotu Kwa hivotu Tauke Kwa hivotu 3. 4. 7. 8. 9. 10. 12. 12. 12. 13. 13. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.